Los más de 40.000 empleos que se han perdido desde hace seis años en Ciudad del Carmen por los efectos de la reforma energética y por la pandemia de COVID-19 no se han recuperado en la isla, por lo que es urgente implementar acciones de reactivación económica que permitan la generación de vacantes, afirmó la presidenta de Locatarios Comerciantes Unidos, Daisy María Briseño Rosado. Recordó que Carmen registró un duro impacto en su economía cuando por los efectos de la reforma energética se perdieron aproximadamente 30.000 empleos en la industria petrolera, un problema que se agudizó con la pandemia. La dirigente de los comerciantes indicó que pese al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de instalar en la isla las oficinas centrales de Pemex hasta ahora, no se ha llevado a cabo por lo que consideró urgente que tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento de Carmen hagan la labor de gestionar y promocionar que se cumpla con esta promesa, ya que ello ayudaría a una más rápida reactivación económica.